Hoy desarrollamos el primer encuentro presencial, si bien ellos ya han desarrollado una actividad previa a este primer encuentro y bueno, están trabajando muy entusiasmados en este momento y la idea es desarrollar tres encuentros más presenciales y hacer actividades no presenciales entre encuentro y encuentro, que les permitan reflexionar sobre estos escenarios educativos que tenemos y desarrollar una producción digital y permedial que pueda ser socializada con la comunidad universitaria. Notamos que los docentes realmente están preocupados y motivados por trabajar en esta temática. Y en esta aplicación de las TIC en los escenarios educativos de la universidad, en este caso, ¿qué dimensiones de análisis aparecen? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se tienen en cuenta? Bueno, tienen que ver, las dimensiones de análisis son varias y tienen que ver con los distintos actores que intervenimos en los procesos educativos. Desde los docentes a nuestro rol, nuestro papel como educadores con los cambios que se están dando a nivel social y la universidad es una institución que está dentro de la sociedad, entonces se ven reflejados muchos cambios aquí también. a los cambios que se dan en los mismos estudiantes en sus formas de aprender, también derivados del uso que hacen de las tecnologías y cómo nosotros como docentes nos podemos adaptar a estos cambios. O sea, dimensiones que tienen que ver por un lado con el estudiante, por otro lado con dimensiones más técnicas y comunicacionales, cuestiones que tienen que ver con conectividad o cuestiones que ya son más técnicas de las tecnologías, cuestiones didácticas, pedagógicas, que ahí es uno de los puntos consideramos que centrales a analizar y a reflexionar y cuestiones curriculares.